Bueno, acá vamos a hacer un video de cómo purgar el 1.4 filet. Yo en este caso cambié el radiador, puse el refrigerante nuevo, el inorgánico de YPF, bueno, cualquiera puede poner lo que ustedes usan. Lo preparé ahí y tengo también un poco más. Lo que vamos a hacer es ponerlo en marcha. Tenemos conectado toda la parte del sensor cerámico que arranca la primera velocidad. Y le fuimos agregando cosas que salga el aire y también una vez que salió el aire le fuimos agregando un poquito más. Obviamente cuando esto arranque, en la primera velocidad, llegue a 90 o lo que indique donde trabaja el motor, esto va a tirar aire, así que lo que vamos a hacer es taparlo. Falta todavía para que llegue a la velocidad operacional, falta un poquito. Falta levantar un poquito. Ahí trabaja el motor. Ahí trabaja el motor. Ahora, mientras que llegamos, que esperábamos a que llegue la temperatura de operación del motor, acá lo que podemos hacer es probar si tenemos calefacción. En este momento todavía no tenemos, si bien pasa algo de aire caliente, pero también podemos ayudar a que recircule todo por acá. Si vemos que no circula, podemos parar el motor, esperar a ver que... Unos segundos. Y le damos marcha de vuelta. Una vez que abre el termostato y todo recircula por todo el motor, ahí posiblemente ya tengamos en la calefacción bastante aire caliente. Ahí le dimos marcha. En cualquier momento va a estar por arrancar la cerámica. No lleva vulvo. Ahí está tirando un poquito más de caliente. Obviamente tiene bastante refrigerante y agua destilada como para poder que el motor arranque tranquilo. Lo que tengo que ver, yo conecté al cambiar el radiador, el cerámico. Si bien son dos cables que mandan señal, tienen que arrancar la primera velocidad con el cerámico ese. Que está en la parte de abajo del encauzador. Al lado del electro, pegado al radiador. El radiador nuevo. Así que, esperemos que arranque bien. Dejamos que corte el electro. Y lo dejamos descansar 20-25 minutos. Y después seguimos furgando. Bueno, ahí arrancó la primera velocidad. De todas maneras, yo puse recién un poquito el aire para... Está en la temperatura de operación. Supongamos que son 90 grados para redondear. Acá ya está tirando un poquito más de calor. Y ahora vamos a usar el auto. Pero hay que dejarlo que caliente bien. Ahí está todo bien caliente. Se notan en las mangueras que están calentitas. A ver, vamos a ver si podemos destapar acá. Un poquito sale un poco de aire. Está subiendo el nivel ahí. Hay un poquito de aire atrapado. ¿Ve? Y cuando arranca el electro, circula por todo el resto del bloco. Así que... Sí, sí. Sí, sí. Hay todavía un poquito de aire atrapado. Ahí no sigo... Ahí lo puedo ya destapar. Pero se arranca rápido el electro. Nos va a tirar todo el refrigerante que es carísimo afuera. Ahí lo que vamos a hacer. Lo arranca y de vuelta. Corta el electro. Y lo paramos. Lo dejamos 10, 15 minutitos en reposo. Y ahí por ahí, donde podemos en 10, 15 minutos destapar esto. Va a bajar. Ahora está todo circulando. Por eso no salió tanta presión. Nos va a decir si tenemos bien líquido o si va a faltar. Así que bueno, vamos a esperar que arranque de vuelta el electro. Todo normal. Y ahí cuando salió un poquito de aire, también entró un poquito de agua. Si bien está todo circulando. Hay que verificar que acá no se pase. Calefacción está tirando un poquito menos. Ahí arrancó de vuelta. Corta, donde corta, paramos el motor. Corta, donde corta, paramos el motor. Y dejamos que repose 10, 15 minutos. En ese reposo de 10, 15 minutos vamos a destapar, si podemos, el depósito. Y ahí, de a poquito. Yo tengo más o menos una o dos horas todavía. Lo voy a dejar sin tapar el depósito para que vaya a una... Burbuja de aire vaya buscando para salir. Así que... Voy a intentar destaparlo ahora. Es muy difícil, pero... Bueno, ahí me dejó. Por ahí. Ahí me dejó. Esto trae mucho cuidado. Por ahí si alguna burbuja quedó, nos va a salir. Y el nivel va a bajar. El nivel está ahí, un poquito más, un poquito arriba. Si yo quiero hacerlo más fino al purgue, lo que voy a hacer es, a la noche cuando termino de usar el auto, que descanse 20 minutitos, le saco la tapa, la tapa la dejo en el baúl, en el asiento mío, y entonces al otro día de la mañana, reviso. Si bajó, significa que salió aire y entró el agua. Si baja el nivel, nosotros más o menos nos vamos a guardar acá. Si baja el nivel, supongamos mañana, está un poquito menos, significa que salió aire y entró el agua. Entonces ahí le agregamos refrigerante siempre, teniendo en cuenta que está en el máximo al mínimo. Ahí está un poquito pasado. Así que bueno. Bueno, acá hace más o menos media hora que paré el motor. Lo que hice fue, como vieron ustedes, lo destapé. Y se acuerdan, estaba un poquito en pasado de máximo. Mira dónde está ahora. Abajo, muy abajo del mínimo. A ver si se llega a ver. Bueno. Bajó, bajó, bajó. Bajó aproximadamente, estaba por acá. Y bajó, hoy en día está abajo de la línea. Yo no escuché ninguna burbuja que ya haya salido ni nada. Pero se ve que se va moviendo y se va acomodando. Acá tengo un litro preparado, que no es puro, pero si no que es el preparado. Así que en un ratito, en 20 minutos que tengo que poner el auto en marcha para ir a buscarlo en el colegio. Todavía estoy de trabajo, de vacaciones en el trabajo mío. Así que hoy es martes y vamos a funcionar. Y bueno, a la noche por ahí hacemos un purgue más fino, digamos. De la misma manera, sacamos que esté toda la noche esto purgando para acordarnos y no al otro día poner el mar. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos por acá escondida la tapa, al otro día te olvidás de la tapa, por ese auto en marcha, cuando empezás a tirar el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer el purgue fino, ya está purgado el auto. Fino, fino. Dejamos en el asiento la tapa. Al otro día de la mañana decir, voy a revisar. ¿Le hace falta? ¿Le hace falta? Le agregás, tapás y te vas a trabajar a hacer lo que tenés que hacer con el auto. Para seguir haciéndolo fino, cuando ya no baja más, significa que ya está bien purgado. O sea, el purgue general está hecho. Algunos por ahí, el otro video que más vista tiene en mi canal, es un purgue fino. Lo que yo digo de hacer de un día para el otro. El purgue general está hecho. Así que bueno, ahí sigue bajando, pasaron, pasaron más. Me puse a comer una cosa en un bagulio, una cosa en otro, corrí el auto de acá para allá. Más o menos pasaron 40 minutos y esto sigue bajando. Así que bueno. Un purgue fino, ahora de todas maneras, donde siga bajando un poquito más, en 20 minutos, media hora que tengo que usar el auto, ya antes de usarlo, le agrego refrigerante. Para medida que me quede máximo un poquito más, yo voy a usarlo del auto, yo voy a poner creación, aire acondicionado, todo. Así que, y bueno, de esa manera es como purgar el 1.413 fire. Acá tenemos el retorno, también, que llega por abajo, diferente del 1.3. O sea, carga esta báscula, que hay una división y lo integra por ahí. Podemos también poner el auto en marcha y sacar este retorno para ver si sale algo de aire. Podemos hacerlo también. Es algo que se puede llegar a hacer. Generalmente es muy poco el aire, ya cuando ya está purgado así. No es mucho el aire que queda. Bueno, ahí le pasé un trapito al pasat y bajó, bajó un poquito más, un centímetro más. Así que más o menos es como medio litro más. Ya no se ve ahí, la cámara no lo capta, pero donde se ve mojado bajó un centímetro más. Así que ya en cinco minutos tengo que arrancarlo, la voy agregando. Y a la noche, después de usarlo, voy a sacar la tapa, la dejo en el asiento y que toda la noche baje y tome el libro que corresponde. Bueno, nos vemos en otro video o cualquier cosa.